Hola, ¿qué tal mis amigos de Gol México? La selección de Honduras continuó con sus entrenamientos en el centro de alto rendimiento, previo a su doble enfrentamiento contra México por los cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF y donde también se buscará un pase a la Copa América 2024. David Flores ha sido uno de los jugadores que ha hablado previo al choque y como uno de los legionarios alzó la voz en el que fue claro en decir que el grupo está bien, tranquilo y sin miedo de enfrentar a México, a pesar de las figuras que tienen. En nombre de Dios, creo que eso va a ser muy importante sabiendo que va a ser un partido aguerrido, pero es donde nosotros tenemos que sacarnos de nuestra casta, de lo que estamos acostumbrados a hacer que hemos dejado y a ser y esperamos en Dios en este partido poderlo hacer. ¿Por qué creer, Dani? ¿Por qué creer que se puede lograr? No vamos a negarlo, México, en toda plantilla que tiene, pero ¿por qué creer? Bueno, lo personal creo que cuando uno tiene la fe en Dios se puede lograr y creo que dentro de la cancha pues somos 11, pues somos 11 contra 11. Sabemos que no va a ser fácil, pero tampoco imposible. Por otro lado, la prensa hondureña también analizó este encuentro por la Liga de Naciones de la CONCACAF. Bueno, es un partido difícil, complicadísimo, porque parece increíble. Julio, Orlando, que bueno, Orlando, que relató a Julio, que le encanta este tipo de decisiones y determinaciones en cuanto al conocimiento de los jugadores extranjeros. Prácticamente ustedes ya tienen la alineación de México. Yo te escuché y dije, bueno, ya tienen la alineación de México. El gusto de ustedes de jugadores de gran cartel, de enorme capacidad y bueno, contra ellos vamos. Yo espero que Honduras por lo menos en Teutigán paga un buen partido, que nos deje una buena impresión. Poniendo los pies en la tierra, yo no estoy aspirando a que derrotemos a México o que pasemos sobre México. Yo creo que el trabajo debe de ir con las pies en la tierra esperando el repechaje. Y que en el repechaje podamos conseguir el boleto para la Copa América. Sin bajar los brazos, por supuesto. Hablando de México, viene en un ascenso. Es una selección que tuvo un momento de incertidumbre, que marcó malas presentaciones cuando estaba el Tata Martino, pero con Jimmy Lozano ha encontrado una línea de juego ascendente. Creo que la última prueba fue el partido contra Alemania, en la que se produjo un empate 2-2. Tiene individualmente en este momento una riqueza enorme México de jugadores. Y yo me tengo que quitar el tema del hondureñismo. En el sentido, quiero que la selección gane, pero el favorito es México. Para mí el favorito para ganar en Tegucigalpa en México. Julio. Mira, creo que es un elemento muy atractivo que México venga a Tegucigalpa. Primer punto. Después de 30 años y con estrellas que ahora a través de la tecnología están mucho más conocidas que las que pudieron haber venido hace 30 años. En primer lugar. En segundo lugar, me parece que la presencia de México debe servir como estímulo para los jugadores hondureños, para la selección que Rueda ponga en la cancha. Estímulo. Y en tercer lugar, evaluar la reacción, la respuesta de los jugadores de la selección hondureña a lo que proponga México. No hay mejor rival que alguien superior a vos para que te pueda superar. Entonces ahí está el gran desafío. Yo confío que Honduras incluso puede ganar el partido. ¿Por qué no? Porque creo que Rueda es muy inteligente, que es un gran estratega. Y obviamente lo más complicado es el poco tiempo de trabajo que tiene para preparar este partido. Porque además es una situación bien diferente a las hexagonales anteriores, a la octagonal, cuando jugábamos con México y después volvíamos a jugar a los dos o tres meses. Ahora jugamos este viernes y volvemos a jugar el martes. Así que creo que tenemos que encarar el partido del viernes globalmente, pensando que también tendremos otros 90 en el Atención. Hemos tenido todavía un examinador que es el poder de tus rivales. Yo creo que al partido de ida a México le vamos a competir. Es un partido en Tegucigalpa, pareja. En Tegucigalpa, el partido en Tegucigalpa es de tu poder, considerando siempre, sin desconocer, que México es un equipo con una calidad, sobre todo de calidad, porque son muy técnicos, son muy buenos, son muy buenos. Pero aquí Honduras creo que tiene en esa etapa formativa que es este equipo adquiriendo el carácter de un verdadero competidor. Y aquí hay posibilidades de ganarle a México. Eso es lo que yo pienso. Con un enfoque fundamentado en la evaluación y el rendimiento, Reinaldo Rueda dejó claro su compromiso con una selección nacional competitiva y equilibrada, buscando el mejor potencial para afrontar los desafíos venideros de Honduras en el ámbito internacional. Bueno mis amigos, hasta aquí este video. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.